Para toda la gran audiencia a nivel nacional e internacional estamos dándole comienzo a esta nueva edición de nuestro avance informativo para la NBA señores Hoy es día lunes con el Parlay imbatible de los lunes, hoy la información estará en todo lo alto y nos estará generando grandes ganancias Hoy lunes 24 de febrero estamos llegando bajo la cortesía de nuestro portal web www.miparlay.com También llegando bajo la cortesía de nuestro grupo VIP, contacto directo, vía transferencia bancaria, el pago, vía pago móvil 0412-764-0963, 0424-610-6319 Por acá en la moderación como siempre mi persona Yosmi Mutiola Un abrazo grande para todos ustedes, hoy es lunes de carnaval Bueno, mucha gente está vacacionando en la playita, el río, visitando algún familiar y bueno En lo personal, yo estoy aquí enfocado en lo que es nuestra labor, nuestra información para la NBA Casualmente, hablando de la NBA y saliéndonos un poquitico del contexto de esta liga Bueno, en el día de ayer indicábamos una jugada especialísima para los Spring Training Y la información se nos dio al equipo de Tampa Bay, menos 120, comenzó ganando con facilidad Le voltearon el juego y al final de todo tuvo la capacidad de remontar y liquidar el encuentro abajo Así que felicitaciones a todos nuestros clientes que ya comienzan a tomar allí calor con la información para la MLB Hoy con una totalidad, hoy día lunes, abriendo semana de 8 encuentros en la NBA Comenzando con Milwaukee, el equipo de Washington y culminando con Memphis y Los Ángeles Clippers Pero en el día de ayer, bueno, nos termina tumbando el equipo de Portland Como nos dolió en el alma, bueno, este tipo de parlay cuando uno lo falla de esta manera es cuando más duele Y uno se queda prácticamente ligando hasta mitad de noche y bueno, uno queda trasnochado, perdido Le toca a uno dormir allí sin sueño, bueno, son muchos factores que están en contra de uno Indicamos en el día de ayer la alta de los toros de Chicago, se dio sin sufrir Pelicanos Runeline se nos dio y la jugada millonaria Esta, bueno, esta no, la semana que culminó en el día de ayer fallamos dos parlay Con proporciones de 7 a 1 con la jugada millonaria El equipo, la alta de San Antonio y el Utah Jazz creo que fue el día sábado, el día viernes por allí Nos faltaba esa jugada, falló y en el día de ayer solamente nos faltaba el equipo de Portland Gan menos 5 y medio y termina ganando por 3 puntos ese equipo y bueno, nos saca y nos tumba toda la posibilidad de victoria Vamos con la información, metiéndonos de lleno Milwaukee ante el equipo de Washington Bueno, ya Milwaukee se ganó y por pela el equipo de Washington 151-131 Bueno, para hoy el equipo de Milwaukee tiene una baja importante, Brooke López Uno de los gemelos no estará jugando en el día de hoy Un equipo de Milwaukee que luce bastante sólido para llevarse la victoria en este partido Un equipo que es bastante rápido, tiene buena defensa, muy buena eficiencia en sus tiros de campo Y hoy, bueno, ante un equipo de Washington que no defiende en lo absoluto Es uno de los peores equipos en ese aspecto Hoy Milwaukee debe llevarse la victoria y cubrir allí los 12 puntos y medio Probabilidad de 91% Miami, 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 Miami Ante el equipo de Cleveland, un equipo de Miami que sigue el dominio en esta campaña Dominando la serie 3-0 ante los Cavaliers de Cleveland Ellos se enfrentaron antes de ayer, el día sábado Donde el equipo de Miami se llevó la victoria por pela, ganando por 19 de diferencia 124-105 Jugando de local, un equipo de Miami que tiene 8-1 El runeline Cubierto vs Cleveland en sus últimos 9 enfrentamientos Estamos hablando que ha sido un dominio, bueno, bastante bestial, bastante enorme Bastante grande Un equipo que hoy debe mantener allí esa hegemonía Con suma autoridad Sin embargo, bueno, yo considero que la mejor opción es la alta anotación En este partido con probabilidad de 87% Atlanta ante el equipo de Philadelphia Partido abierto para el equipo local Un equipo de Philadelphia que hoy no tendrá en acción a Ben Simmons Y por ahí está en duda también Tobias Harris Enfrentan a uno de los peores equipos en toda la NBA El equipo de los Halcones de Atlanta Un equipo que tiene 17-41 en lo que va de toda la temporada Mientras que Philadelphia jugando en la carretera es un desastre Pero hoy juega en su patio donde impone respeto, impone supremacía Tiene 26 victorias y solamente 2 derrotas De 28 juegos ha ganado 26 jugando de local Con un promedio de 111.9 unidades por partido Y en los últimos 5 choques culminó con 4-1 y 111.4 Philadelphia se ve bastante grande Debe ganar, debe cubrir con una probabilidad de 93% Orlando Maya ante el equipo de Brooklyn Un equipo de Brooklyn que hoy nos está gustando como local Viene con 3 victorias y 2 derrotas en sus últimos 5 choques Y 4 bajas de esos 5 partidos Promedio de 108.8 unidades por encuentro Mientras que el equipo de Orlando hoy juega en la carretera Un equipo donde no le va nada bien jugando fuera de casa Con una marca de 9 y 18 Y promedio de 104.2 unidades por partido Bueno, hay varias tendencias que prácticamente acá Imponen la victoria Se inclina hacia el equipo de Brooklyn Fíjense que el equipo, vamos a buscar por acá El equipo de Brooklyn tiene 5-0 el run line cubierto En sus últimos 5 partidos jugando en casa Debe mantenerse la racha Hoy debe ganar allí y cubrir esos 3 punticos Que está dando con probabilidad De 89% Bueno, ya hablamos de la primera mitad de los encuentros La parrilla programada para el día de hoy Lunes 24 de febrero Lunes de carnaval No estamos de parranda No andamos por allí echándonos los tragos No andamos por allí de fiesta en fiesta No señores, estamos laborando en nuestra oficina Y todo el día de hoy estaremos pendientes de los movimientos en la NBA Porque hoy va nada más y nada menos que el parlay imbatible de los lunes Una información con bastante fuerza Una información con mucho peso Para que usted le saque provecho Muchos están por allí Gastando Disfrutando del carnaval Mientras que nosotros acá en nuestro VIP Estamos produciendo Produciendo Obteniendo grandes ganancias La semana pasada En términos generales No fue bastante bien Porque el día jueves Reapareciendo la NBA Nos fuimos de 3-3 Una información ganadora Con proporciones de ganancias De 7 a 1 Y ya allí amarramos la semana Y sobre todo Aunque fallamos viernes Sábado y domingo Bueno, el viernes fallamos Un parlay increíble Y el día de ayer Bueno, aún más increíble Y con todo y eso En la semana salimos arriba Salimos ganando ¿Por qué? Porque nuestro VIP Acá yo los pongo a jugar de manera educada De manera selectiva Y de manera ganadora A través de nuestra buena información Los interesados en el plan VIP Para que se anoten hoy Jueguen durante toda esta semana Nuestro contacto directo 0412-764-0963 0424-6199 063-19 Con toda confianza Contácteme Eso sí No para pedirme información Mustiola que ama el parlay de hoy Que si sea te lo pago O te pago mañana No sé cuántos dólares No señores Usted se une al estilo Esto es un producto que yo vendo Como si estuviese yo en el supermercado Vendiendo un kilo de arroz Por ejemplo Si usted no paga No se lleva el kilo de arroz O dígale al árabe Allí de la esquina Donde usted vive Del negocio Del mercado O supermercado Donde usted se encuentra Que le dé el kilo de arroz Que si está sabroso Mañana se lo va a pagar Sí, ya va Ya se lo va a dar ya Así que bueno Pague el producto 500 mil Bueno, 500 mil soberanos Un precio de regalo Eso no es nada Para la super mega inflación Que hay acá en Venezuela Hoy en día Usted paga sus 500 soberanos Y juega durante toda la semana Y juega durante toda la semana Y sobre todo No es jugar Sino ganar Que usted le va a ver el queso La tostada Y se lo digo con toda confianza Para que jueguen bien montado Con dos a tres informaciones diarias Incluyendo la jugada millonaria Y todos los logros son Runline Altas y bajas Que eso es lo que da el dinero Eso es lo que da ganancia Y es lo que genera Que uno le vea el queso A la tostada A los amigos de la exterior Anoten nuestro contacto Incluyendo el código De acá de Venezuela Más 5 8 4 12 7 6 4 0 9 6 3 Más 5 8 4 24 6 1 0 6 3 19 No olvide Dele me gusta Aquí abajo La manito con el dedito Hacia arriba Me gusta Me gusta Me gusta Hoy lunes A ver si alcanzamos Allí los 100 me gusta Para que vamos subiendo Allí como la espuma Y también Sobre todo Una hacia nuestro canal Aquí abajo En rojo Botón rojo Letras blancas Que dice suscribirse Dele un click allí Le sale una campanita Ahí mismo Y le dan un click A la campanita No cobramos por eso Simplemente pedimos La colaboración Este audio Es totalmente gratis Usted lo puede reenviar A través de redes sociales Compártalo también A través de Whatsapp A través de Telegram Para que mucha gente También se oriente Y gane con nuestra Información Una guía Que mayormente Está sobre el 50% Y hay 8 encuentros Y estamos seguros Que también estaremos Sobrepasando El promedio Los New York Knicks Enfrentando Hoy al equipo Disculpen De Houston Bueno Ya iba a decir Los Yankees Nueva York Es que ya estamos Ya con lo que son Los Spring Training Ya nos estamos Familiarizando Con esta temporada Que se nos viene En la MLB Así que Nueva York Ante Houston En el día de hoy No hay duda Que Houston Será el ganador De este partido Sin embargo Yo me voy Inclinando Hacia un juego De baja anotación Las tendencias Le dan una fuerza Grande A esta jugada Para el día de hoy Fíjense que el equipo De Houston O el equipo De Nueva York Tiene 3 bajas En sus últimos 4 partidos Y Houston Tiene 4 bajas En sus últimos 5 Así que me gusta La baja en este juego Con un promedio Allí que no Estaremos sobrepasando Sino que estará Por debajo De 229 puntos Y medio Probabilidad De 92% Minnesota Ante el equipo De Dallas 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 Un equipo Que se ve grande En el día de hoy Bueno Minnesota Viene de caer Derrotado Anoche Ante el equipo De Denver Un equipo De Denver Que le dio Una pela Sin duda Alguna Que Muy superior Mostrando superioridad En el día de ayer Minnesota Que no mejora Fíjense que tiene 1 y 4 En sus últimos 5 choques Y en Jugando a domicilio Tiene 9 victorias Y 18 derrotas Con un promedio De 114 puntos Un equipo Que no tiene Nada en defensa Hoy el equipo De Dallas Estará aprovechando Ese elemento Ese factor Para hacer daño Allí más que todo En la pintura Estará jugando Luka Donche Estará jugando Por Singie También Estará jugando Por allí Securri Que había sido Puesto en duda En estos Juegos pasados Así que bueno Se espera que hoy Este prácticamente La plantilla completa Con el equipo De Dallas Maverie Un equipo que En general Tiene 34 y 23 Con 116.4 Unidades por encuentro Y vamos a ver Por acá En casa Tiene 15 y 14 Con 115.1 Puntos por juego Así que nos gusta Dallas Maverie Runeline Con probabilidad De 95% Hay cupos disponibles Hay cupos disponibles Para que se unan En el día de hoy Vía transferencia Bancaria Vía pagomóvil El monto Un monto De regalo 500 mil Soberano Para que jueguen Desde hoy lunes De carnaval Hasta el día Domingo Señores Bueno Muchos están Por allí Disfrutando El carnaval Gastando dinero A granel Porque usted Compra cualquier Cosita ahorita Y ya usted Ahí mismo En un abrir El cerral de ojo Ya está gastando 10, 20 dólares Y aquellos Que les gustan Sus birras Bueno Tienen que gastar Más o menos Como 15 dólares Así que bueno Muchos gastando Y nosotros Por acá En lo personal Yo Y junto a mis clientes Estamos produciendo 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 dinero En tiempos de crisis Señores Si a usted Se le hace complicado Conseguir dinero Laborando Que usted trabaje Y trabaje Y nunca tiene nada Trabaja Y prácticamente No cobra nada Bueno Una hacia nuestro Grupo VIP Que aquí Usted Bueno No le voy a decir Que es sin trabajar Porque realmente Esto es un trabajo Para mí Y es un trabajo Para mis clientes Porque a la hora De ellos jugar Están invirtiendo Y al hacer una inversión Obviamente Que están buscando Y obtener ganancias Y es un trabajo Señores Y este es un trabajo Muy bien remunerado Porque aquí Usted consigue Buenas ganancias Si usted invierte 10 dólares Por ejemplo Hace 70 Se gana 60 En un día Quien se gana 60 dólares En un día Acá en Venezuela Absolutamente nadie Bueno Los que juegan fuerte Esos jugadores Esos pesados Que tenemos Que disparan De 100 50 200 dólares Ya ustedes Se pueden imaginar La cantidad de dinero Que se ganan Durante la semana Bueno ya Prácticamente este año Ha sido de puras ganancias La semana pasada Una semana mocha Ya que la NBA Se reanudó El día jueves Solamente 4 jornadas Pegamos el jueves Y aunque fallamos Viernes Sábado y domingo Fue una semana positiva Porque salimos Arriba Porque el jueves Las ganancias Fueron de 7 a 1 Así que es importante Que usted Juegue con nuestra orientación Para que consiga Dinero a granel Dinero para que ponga La nevera allí Full Repleta de comida Y no me le falte Nada durante la semana Se le quiten Esas mortificaciones Muchos por ahí Pensando en pegarse El mecate Así que nada de eso Invierta con nosotros Para que vea Al instante Le estaremos dando allí Resultados positivos Y grandes ganancias 0412 764 0963 Y el otro punto de contacto 0424 610 6319 Phoenix Son ante el equipo Del Yutayán Nos gusta el Yutayán Hoy Runeline Menos 8 puntos Un equipo que en casa Se respeta Ya que tiene un récord Muy favorecedor 27 con 111.2 unidades Por encuentro Yo pienso que hoy El equipo del Yutayán Debe reivindicarse Un equipo que en su último choque Nos gustaba ante Yuton Y terminó fallando como local Yo en el VIP Echaba el cuento completo Que era un equipo Que Él había perdido En su casa Un encuentro Antes de fallar Ante Yuton Y yo le decía Es uno de los equipos Que en toda la NBA No ha fallado Dos juegos de local De manera consecutiva Y yo no creo que Bueno Termino fallando Pero yo no creo que Ya sean tres Con el de hoy Tres juegos consecutivos Así que nos está gustando Y toma bastante fuerza Esta jugada Con 90% De probabilidad Visiten www.miparley.com Sobre todo Se estarán llevando Buena información Allí Nuestro audio Dele me gusta Me gusta Me gusta Aquí abajo Los amigos en YouTube Para que Nuestro audio explicativo Se extienda Entre más me gusta Nuestro audio Se va Expandiendo A muchos más lugares Muchos más rincones A nivel Nacional E internacional Bueno cerramos señores Con el juego Entre Memphis Y los Ángeles Clippers Sin comentar mucho La alta Luce Aquí señores La alta Ellos se han enfrentado Ya en dos ocasiones La serie está nivelada A una victoria Por bando Y en los dos juegos Se dio la alta Así que hoy Vamos a buscar allí Mantener esa línea Ganadora Con probabilidad De 97% Yo me voy despidiendo Hoy hay disponibilidad En nuestro cupo O en nuestro grupo VIP Para que usted se una Para que usted se lleve La mejor orientación Acá en Venezuela No va a conseguir A una persona Que lo asesore Tan profesional Tan efectivamente Como mi persona Yo mi mustiola Y no es que lo diga yo Los resultados Lo dicen Señores Los resultados Siempre los estamos Demostrando ahí Con hechos Y no con palabras La confianza Me la he ganado Y la confianza Nos ha dado resultados Positivos A través de la buena Información Así que me despido Que sigan jugando Al carnaval Señores Que sigan disfrutando En grande Pero sobre todo Produzcan dinero En tiempos de crisis A través de nuestra Afiliación A través de nuestro grupo VIP Excelente lunes Excelente semana Para todos Y que Dios Me los bendiga ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!